En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Escenario, rostros que dejan rastros. A través de la página, la podrán observar y conocer de quién se trata, mi estimado Ramiro. Bienvenido. Prendemos el micrófono. Gracias, Leonardo. A ti, gracias como siempre. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por estar atentos a nuestro programa que día a día se transmite a esta hora de la noche. Prácticamente estamos iniciando esta nueva semana y deseamos que todo les vaya muy bien. Bueno, como todos los días, hoy tenemos una persona muy especial, una querida invitada de nuestro cantón, Catamayo. Y queremos dar la bienvenida a Viviana Judit Escaleras, que gentilmente ha aceptado nuestra invitación. En esta oportunidad vamos a conversar respecto a lo que está realizando, su trabajo, su parte de su experiencia en lo que ella hace. Es una mujer emprendedora que no se ha quedado estática, no se ha quedado mirando a las estrellas. Siempre está buscando caminos para poder salir adelante. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Viviana Judit Escaleras. Aquí estamos en escenario. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en su prestigioso programa, La Voz del Sur. En rostros que dejan rastros. De eso se trata, ¿no? De que dejar rastros siempre por donde uno va, por donde uno le toca estar. Dejar siempre rastros, pero rastros positivos. Rastros buenos, ¿no? Muy buenas noches. Así es, estimada Judit. Efectivamente, uno es eso, ¿no? Mientras va caminando, va dejando huellas. Pero las huellas deben ser positivas para que otros puedan avanzar también en su proceso de caminar en esta vida. Así que usted ha pasado dejando huella por la Asociación de Bazar y a fines 10 de marzo, tenemos entendido. Cuéntenos brevemente el inicio, cómo empezó este sueño. En la actualidad, ¿cómo se está manejando? Sí, pues le comento que ya llevo en la asociación como fundadora 18 años justamente que ya somos jurídicos. Nosotros trabajábamos antes como independientes en las calles. Igual trabajábamos ahí como independientes, pero le comento así en breve de que hubo una vez que una administración X que no nos dejaba, no nos permitía elaborar pues como independientes en las calles porque ya habían algunas otras asociaciones. Entonces querían que nos hagamos una sola, pero nosotros no queríamos seguir, queríamos trabajar independientemente. Y entonces en vista de eso, pues recuerdo que se complicó bastante la situación porque algunos compañeros les decomisaban la mercadería porque éramos comerciantes ambulantes. O sea, no era que dábamos de un lado a otro, sino que teníamos en una calle, pues ahí laborábamos a sol, viento, agua y todo. Y pues en un tiempo hubo que estaba de concejal, actualmente que es ahora pues el señor alcalde, estuvo en ese entonces concejal. Y bueno, pues en ese tiempo él estaba, digamos así, un poco más con la gente humilde, con los pobres. Entonces, bueno, dijo, muchachos, esto no puede ser así, ustedes no pueden ser así, formen una asociación o pues vayan a otra asociación. El hecho es que tienen que estar unidos porque así pues no los van a dejar elaborar. Y ahí fue donde nació este, el, de formar nuestra asociación. Bueno, bueno, ustedes en todo caso tuvieron ese impulso para poder dar ese paso a que sea jurídica esta organización. Sí, exactamente. Y también para que tengan mayores, qué sé yo, derechos y protección inclusive también. En todo caso, ¿en qué año se hizo ya jurídica la asociación? Fue en el año 2003. Pues justamente fue en el año 2003 que pues empezamos nosotros este con nuestros trámites y en ese mismo año se hizo jurídica. Estuvo al frente nuestro compañero Giovanni Holguín, que fue uno de los mejores presidentes que tuvo la asociación, en la cual yo sé que en este momento nos está viendo. Le envió un saludo a la distancia y gracias por ese emprendimiento que nos dejó a la asociación, ese socio fundador que fue de un socio también guerrero que no se quedó cruzado de brazos, ¿no? Que dijo, bueno, no, compañeros, esto tenemos que seguir adelante y hacer la jurídica y nosotros tener su lugar de trabajo. Y pues él no se dio por vencido. Fue un socio que no se dio por vencido y luchó y pues hasta que logramos hacer la jurídica. Desde ahí para acá, pues venimos caminando muy bien con la bendición de Dios. ¿Cuántas personas usted recuerda que estuvieron en ese entonces cuando empezó ya jurídicamente la asociación? Cuando empezó jurídicamente estuvimos como 45 personas más o menos. ¿Ha crecido ya actualmente? ¿Hay un mayor número o se ha reducido? ¿Cómo está el asunto? Bueno, le cuento, Ramiro, que pues algunos socios se han tenido que ir por la falta de trabajo de nuestro cantón. Otros también han fallecido. Así actualmente estamos contando es con 32 socios más o menos. Este, porque es otro también que no hemos podido nosotros ingresar más socios. Es porque el lugar donde tenemos actualmente no nos da. O sea, es un poco pequeño. Entonces no tenemos lugar donde poner a los demás socios. Eso es que no podemos ingresar más socios. Entonces nos hemos mantenido con ese número de socios hasta el momento. Bien, Judit. Y cuéntenos en sí, ¿qué tipo de productos, qué tipo de comercio la gente está ofreciendo a la comunidad en lo que tiene que ver la asociación? ¿Cuál es el servicio que están prestando? El servicio que estamos prestando es lo que es la venta de bazar y afines, lo que es ropa, lo que es calzado, lo que es cositas de bisutería, lo que es también línea blanca, lo que es ollas y todas esas cosas así, cosas de cocina. También tenemos compañeros que venden eso y así de todo un poquito para el hogar. Interesante, Judit. Y sabemos que este tiempo de pandemia nos ha chocado quizá a todo el mundo, todo el planeta de sentido sacudido. Se ha modificado nuestra forma de vida, nuestro trabajo. En este sentido, ¿cómo ha sido afectada la asociación posiblemente con la pandemia? Sí, le comento a usted, Ramiro, que la asociación fue afectada bastante porque, pues, bueno, mis compañeros viven del día a día. Ellos trabajan todos los días y, pues, cuando fuimos a confinamiento, pues, según nos dijeron, por 15 días. Pero nunca se pensó que se iba a extender a tres meses. Entonces, eso fue un golpe duro, digamos así. Y ya cuando pasó un mes, mes y medio, empezaron los compañeros. Bueno, señora presidenta. Bueno, señora Bermania, ¿qué hacemos? Ya no tenemos para la comida. Nosotros vivimos del día a día. Estamos así en esa situación. Entonces, bueno, a mí me pusieron en jaque mate, digamos así, porque estábamos, una era que estamos en una situación bien difícil pasando. Y dos, pues, que no había cómo ni siquiera salir a decir, bueno, voy a pedir ayuda, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y yo, en parte, yo me sentía este comprometida con ellos porque yo soy la representante de ellos. Por lo tanto, yo tenía que ver por ellos como representante de ellos. Yo, pues, lo único que hice con mi directiva, que doy gracias a Dios que la asociación ha podido salir adelante, es por mi directiva también. No es solamente por la presidenta, no es solamente por mí, sino también esto tiene que ver bastante con el equipo que uno trabaja. Ya en este caso, mi directiva son unas personas muy, muy movidas, que están siempre ahí. También cuando yo los he solicitado, bueno, compañeros, vamos a hacer esto. Ellos ahí han estado sin ponerme pretextos, sin decirme no, no puedo, no. Ellos, bueno, han dicho, la señora Bermania o la señora presidenta ha convocado esto. Ahí están. O sea, siempre he tenido esa colaboración tanto de mis socios como de mi directiva. Entonces, para mí eso no ha sido ningún problema. Es decir, bueno, es que no puedo hacer esto porque no tengo la colaboración. No, yo siempre he tenido la colaboración y he contado con el apoyo de todos mis socios y de toda mi directiva, en la cual yo me siento muy bien, muy feliz de ser su representante por segunda vez, por el segundo periodo de ser su representante, porque, pues, siempre he contado con el apoyo de ellos. ¿Cuándo termina su periodo? Todavía termina en el 2000. A ver, ahorita estamos en el 2021. ¿Veintiuno? Veintiuno, sería en el 2025. Y hasta entonces, en sí, ¿qué proyectos tiene? ¿Qué quisiera, antes de terminar su periodo, qué quisiera dejar realizando, cumpliendo acá en la asociación? Bueno, pues, la meta que nosotros hemos propuesto es adquirir un lote para hacer nuestra propia sede. Y yo sé que lo vamos a conseguir, sí, porque todos estamos trabajando duro y lo vamos a conseguir. Y, pues, hacer nuestra propia sede para ahí poder tener nuestras propias reuniones. Esa es la meta que por el momento nos hemos trazado. Y más adelante ya veremos cómo Dios nos va dando fortaleza, nos va dando fuerzas, nos tenga con vida y salud, porque eso también hay que pedir, porque de nada vale uno tener metas, tener proyectos, cuando Dios tiene destinado otra cosa para uno. Entonces, pues, mientras Dios nos tenga con vida y salud, que Él es el único que puede, pues, decidir esto se va a hacer o esto no se va a hacer. Mientras Él nos tenga con vida y salud, pues, seguiremos adelante. No solamente nos quedaremos en un lote, ni en una sede, sino que seguiremos luchando para que nuestra asociación salga adelante. Interesante, conversando con doña Viviana Judit, acá en nuestro programa, Leonardo. Si tienes alguna interrogante, estamos también prestos para dar la bienvenida también a nuestros oficiantes, que son parte también de este programa. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo, porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992687821. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre 1 de mayo y 10 de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos, 2677-515-0990-033753. Atención, las 24 horas. Dirección, 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Escatamayo. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores, María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Coo. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, dos, seiscientos setenta y ocho, trescientos cincuenta y nueve, cero nueve noventa y nueve, diez, cero ocho ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... Cero nueve noventa y cinco sesenta y cuatro noventa y cuatro ochenta y ocho. Al dos seiscientos setenta y siete novecientos seis. Al dos seiscientos setenta y seis novecientos ochenta y tres. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles veinticuatro de Mayo y Juan Montalvo. Pía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Estamos de vuelta. Muchas gracias amigos y amigas de la sintonía de La Voz del Sur. Acá estamos compartiendo en esta ocasión con nuestra invitada, Doña Judí Escaleras, presidenta de la Asociación de Bazar y Afines. Acá en nuestra ciudad de Catamayo. Bueno, y nuestro compañero Ramiro Andarbáez está dialogando con nuestra invitada, conociendo un poquito el trabajo que vienen haciendo también los emprendedores de nuestra bella tierra Catamayo. Así es, Leonardo. Seguimos entonces y queremos también aprovechar para saludar a quienes nos están viendo y escuchando a través de este canal digital. Un abrazo muy fuerte desde escenario. Rostros que dejan rastros y el rostro invitado para esta noche es Judit Escaleras. Una mujer, como ya lo dije al inicio, que no se ha quedado quieta. Es una mujer en movimiento. La pandemia no la ha detenido, mucho menos. Así que pues ella también está. Sabemos que ella presta su servicio, su talento que Dios también le ha dado en lo que tiene que ver la Fundación Bolívar Fierro. Es verdad esto, Judit, cómo es su accionar ahí y cómo llegó también a este lugar. Qué es lo que le motivó, le impulsó a prestar sus servicios en este sitio. Bueno, pues como le comentaba Ramiro, yo a la Fundación Bolívar Fierro llegué justamente porque la afinadita, la madrecita de nuestro anfitrión, Bolívar Fierro, pertenecía a la asociación 10 de marzo. Ya entonces, pero ella pertenecía a la asociación, pues después cuando ella falleció, pues nuestro anfitrión le había hecho una promesa a su madrecita de que él se iba a ayudar a las familias más vulnerables de nuestro querido cantón. Y en una Navidad, pues me contactaron como la presidenta de la asociación para entregar unas fundas de caramelos a todos los socios. Entonces por ahí fue donde fuimos, me ingresaron, después me dijeron que querían que igual formara parte de su emprendimiento también, porque eso también es un emprendimiento. Eso ayudar a hacer la labor social es un emprendimiento, ya y entonces pues si como a mí eso me gusta, eso como siempre he dicho, eso me apasiona, hacer lo que es la labor social. Entonces pues yo accedí, yo acepté y sí, desde ahí vengo perteneciendo también a la fundación en la cual en estos días, si Dios lo permite, lo tendremos ya aquí en Ecuador a nuestro anfitrión para que todos lo conozcamos. Quién es el que está con la gente humilde, con la gente pobre y quién es el que está pues ayudándonos en estos momentos más difíciles que estamos pasando con la pandemia, está haciéndose presente con sus víveres. Y usted desde su ser, ¿qué actividades dentro de esta fundación, qué actividades le vienen dando satisfacción, esa alegría de poder servir? Pues mi labor es igual que los demás compañeros, pues visitar a las familias más humildes de nuestro cantón, más necesitadas y hacerles llegar de parte del señor Bolívar Fierro, hacerles llegar los víveres y todas esas cosas. Entonces si ahora no estamos, no andamos en grupo, es por la situación misma, entonces ahora están destinadas nomás ciertas personas, nomás para que no haya el aglomeramiento. ¿Cómo es el recibimiento de las familias? ¿Cómo usted ha visto desde su percepción cuando usted, cuando la fundación llega a tocar la puerta de las familias? ¿Cómo ve esas personas? ¿Qué reacción usted ha podido apreciar de ellos? Pues le puedo comentar, Ramiro, que es una satisfacción muy grande que uno siente ir muy grande y al mismo tiempo uno se siente tan impotente el a veces no poder ayudar con más. Porque hay familias que no solamente necesitan una junta de víveres, hay familias que necesitan medicina, hay familias que necesitan una silla de ruedas, hay familias que necesitan un techo, hay familias que sus casitas son tapaditas con hojitas de zinc, con hojitas de playbook y ahí en un solo cortito tienen su cocina, tienen sus dormitorios, tienen todo. Y uno es una impotencia que uno se siente el no poder ayudar más y más que con una funda de víveres que es mucho, es mucho ayudarles porque es gente que no tiene a veces ni siquiera para comerse un pan. Y cuando uno llega con esa funda de víveres, pues para ellos es una alegría grandísima que sienten, ellos bendicen a las que van a dejar. Y nosotros decimos claramente, nosotros aclaramos, eso no va de parte de nosotros, nosotros solamente somos colaboradoras, eso va de parte de nuestro anfitrión Bolívar Fierro, que él es el que se hace presente porque pues si Dios no le hubiera dado esa sabiduría y no le hubiera dado ese gran corazón que él tiene para las familias de Catamayo, él no lo estuviera haciendo, ya, él lo hace porque tiene ese gran corazón que Dios le ha dado y esa virtud que tiene y como digo, Dios le ha dado esa sabiduría también para que sea un hombre sabio y pueda ayudar a las familias catamayenses. Y eso es para nosotros, nos llena de alegría y satisfacción poder ayudar. Por supuesto que sí, es la mayor satisfacción al poder extender una mano, como usted lo dijo, no necesariamente con cosas materiales, mucha gente necesita la presencia de alguien, un abrazo, una palabra que tanta falta hace en estos tiempos. Así es, Judith, bueno, usted es una mujer emprendedora, ya lo habíamos mencionado, una persona que siempre está buscando hacer algo en la vida, no solo por usted, sino por los demás. Para eso también va de la mano el tema de la preparación. Usted se preparó en el tema de auxiliar, es enfermera auxiliar, ¿no? Coméntenos esta, esta, este propósito. Bien, me parece que tuvimos un pequeño inconveniente con el enlace y bueno, queridos amigos, amigas, vamos a... Yo hace años atrás, yo presenté, yo estuve, vine laborando en la clínica Murovejo, en Loja. Bueno, pues después ya me casé, ya ahí quedó, ya no seguí, ¿no? Pero sí, es muy bonito también la medicina, también me gusta, es uno de mis emprendimientos que tengo, porque como yo le decía hace un rato, pues si uno no puede hacer, no puede emprender en otra cosa, bueno, entonces uno tiene para decir, bueno, es que yo sé esto, yo he aprendido esto, entonces puedo emprender en tal cosa. La cosa es no quedarse cruzado de brazos y eso yo lo aprendí desde mis padres, y pues en las cuales yo agradezco muchísimo y me siento muy orgullosa de mis padres que nos han enseñado, todos mis hermanos, y este, buenos valores, este, y ser emprendedores y a no quedarnos de brazos cruzados y a no decir, bueno, es que yo no puedo, eso está difícil, no, nunca, o sea, ellos nunca nos enseñaron que debemos ser, en otras palabras, cobardes, rendirnos, ¿no? Por supuesto. No, que tenemos que ser motivadores y siempre salir adelante. Y haber aprendido esta parte de la enfermería, ¿en qué momento usted cree que le ha servido, ha puesto en escenario justamente lo que usted ha aprendido? Bueno, yo pues cuando he podido, sí, he prestado mi ayuda de primeros auxilios, como digo, a veces dentro de la familia mismo, a veces me han dicho, bueno, ¿sabes qué, Vilmania? Necesito que me pongan un suero, que me pongan una inyección. Entonces, bueno, yo ahí estoy prestando mis servicios cuando puedo. Y bueno, pues como hoy en día no se puede tampoco poner, nomás por poner un suero ni una inyección, si no es con receta médica. Ahora cuando me han pedido, bueno, yo les digo, pues yo necesito una receta médica para yo poder administrarles, para poder ayudar, mientras tanto así ya no. Bueno, es decir, si es que alguien que ahora la está conociendo, la está viendo, de pronto necesite el colocarse una inyección, un suero, bueno, una atención de primeros auxilios, ¿usted estaría o está dispuesta, pues, a acudir? Sí, siempre y cuando sea con receta médica, como digo. Entonces, yo estoy lista para servirles, para ayudarles. Muy bien, estimada Judit, ¿qué otras actividades, porque usted es una mujer multifacética, ¿qué otras actividades tiene, digamos, en su currículum, ha aprendido, ha practicado, ha experimentado? Cuéntenos algo más. Bueno, pues, también yo tengo mi diploma de artesana, lo que es en corte y confección, también tengo igual mi diploma, también seguí la carrera de corte y confección, en la cual, como digo, pues, bueno, digo, si no me va bien en esto, me va bien en esto, y el hecho es que hay que saber de todo un poquito, o sea, en la vida no hay que quedarse uno de brazos cruzados, decir, bueno, es que yo ya sé coser, ahí me quedo, ahí muero con eso, no, es que yo ya sé medicina, ahí me quedo con eso, yo ya soy una vendedora, ahí me quedo con eso, no, o sea, uno tiene que, pues, hacerle de lo que pueda, ¿no? Al menos en esos tiempos que está bien difícil, pues, si no, me sale de una cosa, me sale de otra, pero me saldrá. Por supuesto. Qué bonito, ¿no?, poder escuchar este testimonio de vida, de emprendimiento, que posiblemente muchas personas estarán tomándolo como referencia, motivándose, animándose también para dar ese paso, porque usted lo ha dicho, a veces nos enfrascamos en una sola cosa que hemos aprendido y nada más, y cuando hay una variedad de oportunidades, de posibilidades, si es que nos disponemos a dar ese paso, y qué bien, bienvenido, el ejemplo suyo, su testimonio, me imagino que en casa usted es la que hace los, qué sé yo, la ropita a sus hijos, a, no sé, a la familia, o de pronto ha hecho trabajos, este, para afuera, no sé, yo creo que eso es buenísimo. Sí, le comento, le comento a Ramiro, que hay el dicho que dice, casa de herrero, cuchillo de palo. No creo. Le comento, sí, le comento, que bueno, por mi trabajo también, este, como ahorita tengo el emprendimiento de lo que es el comercio, entonces eso me ocupó bastante tiempo, y bueno, ya pues digamos para la costura, no, eso se necesita tiempo y dedicación, y para eso, vuelta, ya, ya no tengo, porque ahorita es como tengo el otro, el otro emprendimiento, y estoy con eso, estoy saliendo con eso, y ya pues uno llega tarde, ya en la noche, cansado, y el otro día es la misma rutina, pero igual, uno no tiene que darse por vencido, vuelvo y repito, valga la oportunidad para decirles a todas esas mujeres emprendedoras que nunca deben agachar la cabeza, y nunca deben decir, no puedo, sino que pues tienen que buscar la manera de buscar emprendimientos, y de salir siempre adelante, sacar su familia adelante, hay muchas, muchas personas, muchas mujercitas que a veces decimos, hoy no, es que yo tengo un hijo, y ya no puedo, mi hijo me amarra, no, no, un hijo es una bendición, yo tengo tres bellos hijos, cuáles son mis más grandes bendiciones, y pues ellos son mi apoyo, son mi motivación para yo seguir luchando, porque sí, le cuento que es duro, es duro, y a veces como que uno se quiere, ya, dice, ya no puedo más, ya no doy para más, pero uno como que regresa a ver atrás, y dice, no, pues, tengo mis hijos, y ellos van viendo mi ejemplo, y si yo ahora me doy por vencida, pues, ellos también van a ser unos cobardes, más tarde a futuro, entonces, no, ellos, ellos tienen que ir pisando de donde uno pisa, y uno sigue para adelante, sigue para adelante, y le echa ganas, y sigue, y se triunfa, y se sale, pero siempre con dedicación, con amor, y uno tiene que poner amor, pasión, a lo que uno hace, a lo que a uno le gusta, y uno sale adelante. Por supuesto, y confianza en lo que hace. Confianza en uno mismo. Así es, Judith. Bueno, Leonardo, estamos como que ya llegando a la parte final, y qué le parece este testimonio de vida, cuéntenos ustedes, una mujer emprendedora, comerciante, que tiene que ver con la costura, la auxiliar de enfermería, bueno, no sé, me parece algo valiosísimo acá en Cataluña, Leonardo. Así es, mi estimado Ramiro, escuchando con atención, y claro, por ende, pues, le hemos invitado, porque le hemos conocido, le hemos visto trabajar en diferentes temas, y eso es importante en la parte social, en el comercio, y también una mujer que ha estado siempre tocando las puertas de las diferentes entidades, tanto públicas y privadas, para poder seguir adelante en sus proyectos. Qué bien por ello, y hay que felicitar a este tipo de personas que nunca se dan por rendido, pase lo que pase en su vida, siempre están luchando por el bienestar de su familia y de la comunidad en general. Así que felicidades, doña Judit, y bueno, gracias por habernos acompañado, estamos llegando a la parte final, pero sin antes, no sé si es posible, doña Judit, también invitar a la ciudadanía catamayense, y bueno, a quienes nos observan, porque gracias al Internet podemos llegar a cualquier parte del planeta. ¿En qué lugar están ustedes con la asociación, o cómo está funcionando la asociación en nuestra ciudad de Catamayo? Sí, muchas gracias, Leonardo. Sí, nosotros venimos elaborando, pues más conocido, es afuera del IES, en las veredas del IES, ahí se viene elaborando todos los días de 5 de la mañana a 2 de la tarde, y ahí tenemos para ofrecerles, como ustedes ven ahora ya nos hemos uniformado, ya para dar una mejor presentación a nuestro querido cantón, entonces ya estamos reconocidos con nuestros letreros que dicen en las carpitas, que dicen asociación 10 de marzo. A nuestra querida clientela, pues que vayan, no más que igual estamos con los debidos protocolos de bioseguridad, pues para que nos hagan el gasto, se saben que hay que preferir lo nuestro. Bueno, y sobre todo con esa sonrisa, yo creo que todos nos animamos a visitar este lugar, este emprendimiento que al frente está nuestra estimada amiga Judit Escaleras, que esta noche nos ha acompañado y estamos muy agradecidos, Judit, de que haya sido parte en esta ocasión de nuestro escenario. Deseamos que les vaya muy bien, que siga prosperando la asociación, pese a todos los inconvenientes que se presenten en camino, sin embargo, sobre todo cuando se tiene un liderazgo, una líder al frente, yo creo que las situaciones, las cosas marchan muy bien. Así que ánimo, tiene siempre nuestro apoyo, y yo creo que a futuro tendremos el gusto de contar nuevamente con Judit para que nos siga contando, nos narre las vivencias, las nuevas experiencias dentro de la asociación. Así que muchísimas gracias, y pues un saludo cordial a usted, a la asociación, éxitos, y gracias por haber acompañado en este programa. Ya, muchísimas gracias, Ramiro, muchísimas gracias, Leonardo, por la invitación. Muy bien, muchas gracias, Ramiro. No nos queda más que agradecer también a nuestros amigos y amigas que noche a noche nos siguen, a quienes también se van uniendo a este espacio que hemos dominado, escenario. Y bueno, a la gente que nos ha estado escribiendo, dice, a ver, saludos a la Voz del Sur, dice, muy buena transmisión, dice Don Giovanni Macías, por acá también, Lorena Aveneira, dice, por acá. También, saludos cordiales a la señora Vilmania Escaleras, doña Bernadita Herrera, dice, saludos a quienes hacen la Voz del Sur de Catamayo, éxitos, bueno. Y a la gente que está, de una u otra manera, compartiendo también la transmisión. Muchas gracias, de verdad, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Ramiro, por acompañarnos todos los días acá en el programa. Y acá, a nuestra invitada, una vez más, una buena noche para usted y toda su familia. Felicidades, amigos y amigas, cuídense mucho. Hasta aquí fue la compañía de todos sus amigos, quien les habla, Leonardo Piedra y Ramiro Narváez. Felicidades, buena noche. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992687821. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y 10 de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos. Dos seis siete siete quinientos quince. Cero nueve noventa. Cero tres treinta y siete cincuenta y tres. Atención. Las veinticuatro horas. Dirección. Veinticuatro de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales. WhatsApp y Facebook. Con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Escatamayo. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno. Para un tratamiento odontológico integral. Loja. Sucre 0435. Entre Inbabura y Quito. Catamayo. Bolívar. Entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono. Dos. Seiscientos setenta y ocho. Trescientos cincuenta y nueve. Cero nueve noventa y nueve. Diez. Cero ocho ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Balareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... Cero nueve noventa y cinco sesenta y cuatro noventa y cuatro ochenta y ocho. Al dos seiscientos setenta y siete novecientos seis. Al dos seiscientos setenta y seis novecientos ochenta y tres. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles veinticuatro de Mayo y Juan Montalvo. Vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Escenario. Rostros que dejan rastros. 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 Rostros que dejan rastros.